Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Vamos, Padre Pedro! ¡Servantes! ¡ con su miente! ¡Que son suyos! ¡Credimos, maravillos! ¡Credimos, maravillos! ¡Credimos, maravillos! ¡Pues ya hay chabando y los saludos! ¡Legamos, chándole! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien amigo? ¡Ey! Vamos para la Tierra Blanca a salir por eso así nada más ¡Gánatele! Bueno, ahí está ¡Y soy! ¡Y el Codes de Gnades! ¡Córes! Por el enorme beso de su nombre Ya lo siente con el impacto total De sus movilados acordes Que te ganaste el uso Me voy a quedar contigo Que a ti ya se me hizo tarde Si no eres autoridad Es la única que te trauben ¡Súbanle todo a la música! ¡Súbanle todo a la música! ¡Súbanle todo a la música! ¡Porque esta vez será la última vez que tu vida me vuelva a leer! ¡Porque yo lo muestro! ¡Esto no es para cualquiera! ¡Esto es lo grosor de gratis! ¡Los viejos de Gnades! Me gustas mucho 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 Si la est�로 va a vivir Desde el fin Echaron suspiro al viento ¡A los pies! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Hació un buen tiempo Y ando tras todo eso Pero me conformo por tan solo darte un beso ¡Pues solo quiero la próxima! Esta escrito El respeto en la música señala con talento La gloria entrando en el tono por los sueños Que se creen que ese tono costó Lojas para que me entiendo con mi sombrero en la mano Seguro estoy de tomarlo Me he hecho así lo que me muestra Casi en tener todo el señal Que no será la excepción Cuando yo diga Cuando yo diga Cuando yo diga A usted el incendio Los pies con el fin a ellos Los que me gustan Para llevarla de la mano y presumirla Gritarle al mundo que es la dueña de mi vida Yo no soy nada Sin tus caricias divinas Desde 2023 siguen abriendo caminos Voy caminando de frente Siempre con mi mente Abriendo caminos Los viejones delinares Estoy volviendo loco por ti Ni te imaginas Siempre que pasas nunca Tu mafia me domina No sé No sé Que no te resumen a los norteños de corazón Que están listos para imponerse ante ti No sonar por mi todo Los viejones del mar Los viejones del mar Los viejones del mar Con los viejones de Linares, buenas noches a la señorita Quinceañera, mil felicidades por allá. Vamos a mirar, amigos, y por supuesto, de parte de los viejones de Linares, eso es mano y se rima, para los que se continúan. Y a todos los viejones de Linares, mano y se rima, mano y se rima, mano y se rima. ¡Ahora, ahora! ¡Los recorridos a los viejones! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso bonito! ¡Gracias! ¡A ver que levante la mano a quien le gustan los viejones! ¡Manita arriba! ¡Manita arriba! ¡Ságanos arriba! ¡Y ese grito! ¡Viejones! 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 ¡Naroteños de corazón para ti! ¡A lairones esta noche! ¡Contigo! ¡Y esa! ¡A lairones! ¡A lairones esta noche para dar lairona y para ti! ¡Los manos de corazón para ti! ¡Alevo! 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 ¡Si supieras chaparrita! ¡Cuánto te amo! ¡Qué bárbaro! ¡Que bárbaro! ¡Es porque tú eres semien de vida! ¡Viva! ¡Alevo! Correspondele a mi amor Vamos a cantar a todos ustedes Vente para aquí Los peños de Corazón Atale, atale ¡Para que quieres salvo! 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 Chiafarita todas las noches Te sueño liar ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! Durango, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Querétaro, Dichorri, Sinaloa y toda la República Mexicana ¡Gracias! 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 y nos pagamos desde la Sultana de Corte, Monterrey, Norteños de Corazón, Silve Pantino. ¡Y esta será, ya será, y así será! ¡Suscríbete! 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 ¡gitando a la gente de Proyección Mexicana! ¡Suscríbete! ¡Aquí en México! ¡México, México y Jerico! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias, se me lo hicieron. Hoy quedado, gracias, se llama, se llama, subanle toda la música, la honra de la melodía de antes, que ha hecho el escalo de San Luis Potosí, ya que hoy le presentamos con todo cariño de los temas que suenan a través de la radio, a través también de todas las sesiones y plataformas digitales. Siga la huella de los viejones de Linares, dos años ya recubriendo México. Y vamos. Me voy de estas tierras, amigos, adiós, adiós. Me voy a encantar una mujer que quise Ay, si no miro es amor Mi amor lo tiene con su alma Porque la quise, la quiero y pues a comer Si el rato ya me quedó Y ella me dice que me la lleve 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 Por ella por las calles Y ella me dice Y ella me dice Ella me dice que me la viene de aquí Porque si hubiera todos podremos Con Dios nos bendice Yo me la voy a llevar Para pasarme con ella y yo rezar Y continuamos sigue la mata dando de esta noche defendiendo la bandera de la música norteña Los viejos de Linares Aquí suena y suena bonito Continuo Y bailamos Música 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 Manos arriba, manos arriba, manos arriba. Vamos a patinar con la siguiente para ustedes, viejo, jóvenes, señales, avance. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 En la mañana no me lo repito porque ya lo sé Yo porque llegué a la tarde y también lo sufro con la cosa en mi edad No me mataré de que nunca y a la descanso de que no se llegara Yo porque traigo a ti, nosotros no esperabas que llegara yo No sé si es para que no se llegue y fue lo que se me ocurrió Yo no sé si es para que no se llegue y fue lo que se llegue Y es tanto de poquitas que se nos contigo para disfrutar Yo porque llegué a la hora que no se me voy a sonar y te repito Yo te muero para el tiempo que ya no me acabo y acorde de ti Yo no tengo aquí las cosas que te quedan acá por el amor de Dios Pero ya que estás despierta, me estás con el mapucho a dormir los dos Y continuamos con la mayoría de los dos ahorita que dice que me puse a los corridos Yo te voy a estar despierta, me voy a estar despierta, me voy a estar despierta Yo te voy a estar despierta, me voy a estar despierta, me voy a estar despierta ¡Venga a salir! ¡Venga a salir! ¡Venga a salir! ¡Venga a salir unacceptable! ¡Venga a salir del forearm! ¡Venga a salir de atrás! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mis padres y mis hermanos, mi derrocho de los niños, por el sitio niña y cargó. Y a por el lado de la iglesia, yo vi apenas la corrupción, la niega, nada en las perros, todo bien contra el dragón, yo vi a mi mucho miedo, yo ya estaba con mi amor. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!